hola melómanos cómo están les quería mostrar un lote de discos que compré viene bastante variado viene de música clásica de folclore de tango de jazz mucha música española bueno por el precio que me salió me salió dos mil pesos así que mucho mucho no puedo esperar bueno les cuento que este lote lo compré por mercado libre y supuestamente y digo supuestamente porque el vendedor era de mi ciudad pero la sorpresa que me lleve el vendedor vivía en buenos aires y por cuestiones familiares tuvo que venir a mi ciudad y me lo puedo traer muy amablemente me lo trajo a mi domicilio así que bueno se lo agradezco y le quería mostrar el lote que compré bueno estos discos no venía en el lote me lo regaló estos discos de 7 pulgadas hay de los cuatro grandes este es este sencillo de rap soya húngara un disco de jazz vinnie goodman estos discos vinilo venían en una colección de se llamaba historia de la música códex este es el 44 también venía un sencillo de bruno walter un sencillo de sousa elgar este sencillo es observables que es de madrid parece que es es vasco o catalán este sencillo de la traviota este disco de navidad los tres sudamericanos un sencillo de ópera sin canto y otro sencillo de benny goodman vino también un disco de 10 pulgadas el cascano ese de tchaikovsky algo de galicia parece que es del centro lucense de buenos aires disco raro un disco de cuentos de gallegos este de la dinastía strauss de viena un disco de la colección de jazz de chic korea la verdad que los discos están impecables parece que el señor que los tuvo los cuidaba bastante algo de tarantelas de martín sosa un disco de tchaikovsky sinfonía número 5 las voces blancas canta atahualpa yopanqui el camino del indio el arriero luna tucumana la verdad que me sorprendió este disco y viene con sus bolsitas interiores los discos vienen con sus bolsitas tiene un poco de polvo pero no tiene muchas pasadas este disco bueno seguimos otro de grandes jazz luis abstron el da filiere rai charlis algo de tango julio sosa este disco debe ser de la década del 60 medio raro muy raro este disco de julio sosa un disco de william von taungler dirige la quinta sinfonía de beethoven algo de albini adagio en sol menor diez melodías vascas los románticos de cuba algo de tango siempre el payo sola payo sola es un conjunto zarzuelas andré y su conjunto andré y su conjunto algo de tango benny goodman y su orquesta milonga triste de julio sosa benny goodman benny goodman algo de nicanor sabaleta alborada gallega galicia y sus canciones los amigos del lugo sangre y arena banda sevilla este disco de andré batista tiene la etiqueta y el precio del corte inglés debe ser de españa este disco de eric mancini sinfonía española berlioz sinfonía fantástica algo más del varón del tango julio sosa un disco raro de julio iglesias por una mujer debe ser de los primeros algo de mozart más de mozart beethoven un disco más de los grandes del jazz este disco de misa en do mayor este disco de serenata para cuerdas sarkovsky este disco de concierto número uno para piano y orquesta algo de beethoven pasodobles famosos este disco de un día en nueva york esto es luidin van beethoven beethoven sinfonía número 4 miguel fleta algo más de tsarkovsky este es los tesoros de música clásica fiorentino fiorentino beethoven concierto en re mayor shopping los arrieros puntanos frente al mar de alain de bray tangos por el mundo cabalgata de los malquirios este disco de centro gallego de buenos aires la poesía española de paco ibáñez tangos inolvidables ray con if amor en ritmo un disco de benny goodman y algo de tango los ídolos inolvidables carlos gardel sosa y florentino bueno les sigo mostrando el lote los últimos discos este disco de tchaikovsky 1812 este disco de alain de bray este disco de nati mistral a garcía lorca isai dobro este disco de nati mistral joyas de la antología poética española de fiesta con el pasadoble este disco de luisa fernando este disco de furt wangler tchaikovsky sinfonía número 5 este disco de los tesoros de la música clásica este disco de marchas sin niños este disco de navarrerías este disco de alain de bray un disco de los grandes del jazz benny goodman vivaldi en las cuatro estaciones algo de vivaldi gigli ocho arias ocho canciones este es paganini conciertos para violín este disco de rubenstein tchaikovsky el lago de los cisnes el sitio de zaragoza sexteto de tango betoven concierto número 1 algo más del centro gallego de buenos aires este disco de conciertos este disco de concierto en fa para piano y orquesta glenn miller betoven la escritura de prometeo este disco de betoven triple concierto este disco de toscanini este disco de bruno y leonardo gelber en la orquesta filarmónica de munich este disco que no puede faltar en una lote de discos de julio iglesias este disco me pareció muy raro este disco me pareció muy raro ya que la portada me gustó mucho y cuando quise encontrar el catálogo de un disco me logré la sorpresa que cuesta como 25 dólares y la verdad que muy lindo la verdad este disco ya alguien me puede ayudar de quien es el autor se llama emilio cao fonte de araño debe ser música de catalán y la verdad que el disco está impecable el sello gonzález no perdón esto es esto es una etiqueta que la han puesto arriba el sello no bola este disco de sarita montiel este disco de bruno walter mozar este disco de carmina burana jacoski romero y julieta este disco de carlos gardel este disco de el freo kraus sinfonía número 4 en min menor este disco de barrio este disco de bach este disco de bach este disco de georgia Mozart Este es el disco de Así canta Galicia Aleluya, coros famosos 12 joyas internacionales de la CBS Este es Música de Carmen Y bueno, cerramos con este disco Que este disco cuenta una historia Muy linda Ya que Ariel Ramírez Uno de los integrantes de los fronterizos Estuvo en la década del 50 Alojado en un convento de Alemania Estuvo hospedado Y unas monjas alemanas Y estas dos monjas Le contó a Ariel Ramírez Que en frente del convento Había un campo de concentración Y esas monjas le ayudaron A los prisioneros de ese campo Dándole comida, ropa Ayudándolos con medicamentos Y lo que quiso retratar en este disco El año 1965 Ariel Ramírez y los fronterizos Es honrar la vida Para esas dos monjas Y ahora que estamos en Semana Santa Es un lindo reconocimiento Para este disco De los fronterizos Que el año 2020 Salió una reedición Que sale Creo que 5.000 pesos Pero se puede conseguir Muy barato En una copia usada Bueno Esto ha sido todo Espero que te haya gustado el video Y nos veremos a ver En un nuevo episodio Girando a discos Chao Muchas gracias Gracias